En la provincia de Los Ríos, decenas de uniformados ingresaron hasta la cárcel de Babaoyo para requisar los 15 pabellones de este centro donde permanecen detenidos cerca de 350 reos. El operativo responde al estado de excepción en el sistema penitenciario decretado días atrás por el presidente Moreno. Pablo Luna, jefe de operaciones de la policía de esa jurisdicción, detalló que en cuatro celdas encontraron droga. El clorhidrato de cocaína, aparentemente una sustancia verdosa que podría ser marihuana en la cual van a ser sometidas a las pruebas de campo para verificar su procedencia. Además detectaron armas blancas y otros objetos prohibidos. Hemos encontrado pequeños cuchillos, pequeños objetos cortopulsantes, alambres, así como también pipas de fabricación artesanal que son utilizadas para el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Mientras en Guayaquil también se realizaron controles en el interior de la penitenciaría del litoral. En el pabellón 8, en el ala 3 y 4, se decomisó gran cantidad de droga y otros materiales. Como es heroína, cocaína, marihuana, lo mismo que se encontraban escondidos en una alcantarilla. Así también hubo dinero, 3.050 dólares, hubo celulares, armas cortopunzantes, cargadores y demás objetos que son ilegales en la penitenciaría. Los operativos se desarrollarán con más frecuencia debido al estado de excepción que rigen las cárceles del país. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas nada del acontecer nacional e internacional. ¡Gracias!